la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por tanto los designios de la carne son enemistad contra dios porque no se sujetan a la ley de dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a dios más vosotros no bebí según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de él pero si cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado más el espíritu vive a causa de la de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a cristo jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros segundo de corintios 10 versículo 5 plana plana segundo de corintios 10 5 es puro plana dice derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a cristo pastor es que usted no entiende usted no es que yo no puedo perdonar no 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 les vamos a hablar de la diferencia de perdonar y perdonárselas como esas cosas totalmente diferentes o sea yo te perdono pero no te las voy a perdonar así diametralmente diferente qué es eso teología revelada no se pierda es de las siete es de las nemias ester joven salmos proverbios digo por si no saben es de las siete versículo 10 porque es de las había preparado que que es porque es de las había preparado su corazón qué quiere decir eso que es de las empezó a ejercitar sus pensamientos o sea usted no va a salir de aquí yo no voy a orar por usted señor sana sus pensamientos y usted va a salir cloralex no eso lo hace usted no es dios y no porque no pueda hacerlo sino porque él decidió que usted lo tiene que decidir hacer porque eso habla de imagen y semejanza usted tiene intelecto usted tiene mente usted tiene voluntad usted lo tiene que decidir tú tienes que decidir dejar de ser una persona pegada a todo tú vas a decidir si si eres una persona codependiente o no lo eres el plan B te dice revelate el plan B te dice libérate muy diferente muy, muy, muy diferente dice ahí que Esdras empezó a ejercitar su mente fíjense lo que dice el versículo 10 Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos no se sentó Esdras no se vistió de blanco y se puso en las pirámides a recibir la vibra no se compró sus triángulos para sacar los malos karmas no, él empezó a ejercitar sus pensamientos empezó a sacar toda la porquería que tenía de pensamientos y empezó a prepararse para entender y creer que este es el plan no hay otro no hay otro la batalla por nuestra mente hay una batalla espiritual que se lleva a cabo constantemente por nuestras mentes y el principal enemigo en esta batalla es Satanás no lo crees considera los siguientes versículos vaya a primero de crónicas 21.1 rápido váyase alguien a primero de crónicas capítulo 21 primero de crónicas capítulo 21 primero de crónicas capítulo 21 ya estamos ahí si, si está en tu Biblia está en el Antiguo Testamento primero de crónicas capítulo 21 ya estamos ahí vamos a ver qué dice el versículo 1 pero Satanás se levantó contra Israel e inició a David que hiciese censo de Israel pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David hasta ahí Satanás se levantó Satanás decidió reventar a Israel a cualquiera y entonces ¿cuál es la labor de Satanás? incitar mente pensamientos Juan 13.2 Juan 13.2 Juan capítulo 13 versículo 2 y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase Satanás le puso en la mente en los pensamientos a Judas traiciónalo entrégalo porque te desilusionó Judas tú pensaste que iba a formar un ejército para derrocar a los romanos tú pensaste que Jesús era el Mesías que durante toda la historia han esperado para poner en su lugar a los griegos a los romanos a los filisteos y a cuanta gente ha pasado por ustedes entrégalo Jesús es un no merece vivir ¿quién le puso esos pensamientos a Judas? Satanás ahora pobrecito no él decidió él aceptó él aceptó recibir esos pensamientos por eso le fue como le fue usted no puede justificarse es que Satanás me puso esos pensamientos Dios porque ni le funcionó a Adán ni le funcionó el Adán bien hábil bien hábil quería culpar a Dios ya Eva en el Perú así le respondió no, no, no cálmate tranquilo bájale bájale Dios porque la mujer que tú me diste hasta Dios que dijiste si es que la mujer que tú si tú no me lo hubieras dado a mí esto no hubiera pasado vos ahora vas a trabajar como negro inútil Hecho 5.3 a ver hijo vamos a ver qué dice Hecho 5.3 dijo Pedro Ananías ¿por qué llegó Satanás en tu corazón para que ministres al Espíritu Santo y sus trajeses el precio de la herencia? ¿quién le sugirió a Ananías mochale un cacho a la lana del terreno que vendiste Satanás Satanás no puede leer tus pensamientos escúchame muy bien esto no es omnisciente pero si puede sembrar pensamientos Noeme en tu mente y dependiendo de la reacción a ese pensamiento es que procura que ese pensamiento crezca y de fruto de destrucción ejemplos los vemos el próximo martes Dios te bendiga mucho Dios te bendiga nos vemos el próximo martes Dios te bendiga